La Iglesia no debe menospreciar a nadie ni estimar a nadie en menos. Por encima de las leyes, por encima del aspecto legal, jurídico y formal de todas estas cosas, la Iglesia tiene que ser madre de misericordia y tiene que acoger a sus hijos siempre, sin preguntarle nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.